Yo no sé cómo me metí en esto, pero ahora ya mi mamá, ya mi mamá, cuídate, Javi, no te voy a meter en problemas, pero no Javier, tú como hombre tienes que cumplir. Estas vacaciones, ven y cumple tus promesas y tus deseos. Emocionate con más de 50 juegos. El verano es más emocionante en la Feria Chapultepec Mágico.